hola hola y estamos en el episodio número 4 de los dos construcciones y en esta ocasión les quiero mostrar como una zona de arcade y videojuegos y cosas así así que esta es mi minisora lo acabé de determinar hace muy poquito e igual ustedes también hasta que lo vayan a ver va igual es culpa de ustedes es yo hasta que yo lo subo no pero bueno no importa como ven acá le puse un king kong porque me parece súper lindo no una tienda así de videojuegos o sea no es para comprar es más bien para venir a divertirse no es como un ciber café y ese tipo de cosas bueno el negro este no se ve acá en la oscuridad pero bueno todo lo demás ustedes ven que se ve les voy a pasar a mostrar lo que es adentro yo lo dividí como en varias zonas está esta casa esta casa este terreno no a ver la primera es acá o sea esto me encanta esto a mí estas cositas de los dos que estoy viendo me encantan vos o sea entras acá no y tenés acá como el chabón que voy a decir bueno yo quiero una computadora todo está bueno te pago no se toma un peso en ese momento era así pasaron como 20 años y y bueno toma y te vas a la computadora número tal no yo sea para poner algo como para vender le puse esto vendrá a ser como cómics no de videojuegos o cosas o revistas de videojuegos o algo así igual te vendrá a ser como la entrada no está acá el chabón bueno venís le pagas y seguís tu rumbo les voy a mostrar así toda la habitación acá hay un teléfono un coso está el gatito este van a que cositas bla bla como ven ustedes y pasamos a lo que sería ya como digamos como el lobby no de todo esto acabo tenés para venir a comprarte algo para comer para tomar porque imagínate a veces gusta saca todo el día no pero yo igual les hablo en esos tiempos yo no sé si hoy en día sigue existiendo así como un ciber café y esas cosas no pero bueno de este lado se le puse estos jueguitos que yo no sé cómo se llama estos dardos puede ser no no sé creo que dardo se llama si son dardos bueno acá le puse un pool porque a veces en estos lugares suelen haber pool yo las veces que he ido a un lugar así no había un pool pero había el tejo se llamaba pero como no encontré tejo acá después un pool y le puse un accidente una basura disperse basura por otras partes de este lado están los arcades puse tres de estos puse tres de estos y tres de estos buenos que estos son diferentes ya no cada uno es diferente es distinto y puse esta cosa que yo no sé cómo no sé qué es y no sé cómo se utiliza ojo pero creo que es parecido a esto parece como un arcade no sé qué es exactamente pero bueno ahí lo puse y tenemos acá como dos entradas no de este lado yo lo que puse es como una tele grande y un videojuego no acá en el medio acá para que se sienten todos y este lado hay como graffitis de no sé cómo de cómics o algo así podría llegar a ser y bueno y más cuadrines y cosas así como ven ustedes en todas partes hay como ventanas no yo no le quise poner cortinas porque creo que no da tampoco no sé si ustedes quieren le pueden agregar y de este lado que es lo último ya vendría a ser como están todas las compas como el ciber no el ciber mismo y bueno acá también hay cuadrines no de videojuegos y que yo bueno se supone que son de videojuegos acá les voy a mostrar acá está el ninja el fruta ninja no si lo conocen el fifa los sims 3 acá está el sol y que estoy jugando el de carreras acá está los zombies ver sus plantas o no sé si plantas versus zombies o zombies versus plantas pero acá está acá y este es el niño de la isla bueno están todos los videojuegos y bueno acá le puse como cositas como para decorar no porque no quede ahí pelado tampoco creo que quedaba como poner un ciber demasiadas plantas nosotros por general en este tipo de córner se pongo plantas pero acá no daba y estas son las compus creo que así más o menos era en un ciber acá le puse más son nueve en total y bueno acá una basura distra también le puse basura acá para que tenga no porque imagina te gustas acá todo el puto día y bueno comés y bebés no entonces porque tienes basura no para que no lo dejes ahí en el piso y bueno esto es básicamente todo 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 el lugar en la zona de arcade no porque yo no sé cómo es como cómo se llama este lugar no y bueno y así se ve de afuera me gusta a mí mucho el king kong acá ponerlo se había encontrado algunas otras esculturas pero creo que el king kong va más a este tipo de lugares no hay igual y como siempre yo siempre hago como un pequeño jardín no sabes esto del teléfono a mí me mata así que yo siempre en el teléfono voy haciendo como caminito para que se sienten esperen y demás así bueno esto es todo toda la construcción la zona de arcade espero que les haya gustado como siempre les voy a dejar el link en la descripción para que puedan descargar este solar y si me preguntan el tamaño del solar ni puta idea para que ya lo sé pero ahora no importa igual como comer no es demasiado grande así que espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chichis y y y y y y y Gracias por ver el video.